Pídeme si quieres que no me equivoque Pídeme los días de cada semana Pídeme el silencio que no me hace falta Lo único que quiero es que nunca te vayas Pídeme la luna para ir por ella O tal vez prefieras la rosa más bella Pide lo que quieras pero no me pidas Que yo me olvide de ti Pídeme el regalo más caro del mundo Yo sé que tal vez esto te suene absurdo Pero no me pidas cosas imposibles Como olvidarme de ti Pídeme si quieres la noche perfecta O escribir tu nombre en medio de la luna Pero no me pidas nunca esa locura Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Y otra vez Me pides que no me equivoque Pídeme si quieres que no me equivoque Pídeme los días de cada semana Pídeme el silencio que no me hace falta Lo único que quiero es que nunca te vayas Pídeme la luna para ir por ella O tal vez prefieras la rosa más bella Pide lo que quieras pero no me pidas Que yo me olvide de ti Pídeme el regalo más caro del mundo Yo sé que tal vez esto te suene absurdo Pero no me pidas cosas imposibles Como olvidarme de ti Pídeme si quieres la noche perfecta O escribir tu nombre en medio de la luna Pero no me pidas nunca esa locura Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Todo mi corazón dejará de latir Porque tú ya no estás en mis sueños Pobre mi corazón dejará de latir Pobre mi corazón ya no tienes dueño Tú te podrás buscar Un nuevo corazón Que te haga muy feliz lo deseo Pobre mi corazón dejará de latir Pobre mi corazón ya no tienes dueño Pobre mi corazón ya no tienes dueño Que suene bonito Pobre mi corazón ya no tienes dueño Ya no podré cantar Más con el corazón Siempre voy a llorar sin consuelo Pobre mi corazón dejará de latir Pobre mi corazón ya no tienes dueño Pobre mi corazón ya no tienes dueño Pobre mi corazón dejará de latir Pobre mi corazón ya no tienes dueño 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 La raza, la raza bailonguera, pelados A ver hermano, la raza de Zacatecas, oiga La raza Monterrey, Nuevo León A los amigos de Oaxaca, la raza de Chicago y no, esa ya es la Unión Americana A la gente de León, Guanajuato Jalisco, donde te quedas Y la raza de San Luis Potosí, México Se llama tonto mi corazón, oiga Pero no entiendes hermano Allá por tan las tejas, si señor Tonto mi corazón, me dejará de latir Porque tú ya no estás en mis sueños Por mi corazón, dejará de latir Por mi corazón ya no tiene dueño Ya no podré cantar, más con el corazón Siempre voy a llorar sin consuelo Por mi corazón, dejará de latir Por mi corazón ya no tiene dueño Y los hábitos Y los hábitos Y los hábitos Descena, música de complacencia No quedas No para atrás laamo palera A raza de chora Los arreglos de la cumbre con K Mira todo el mundo a la pisa ¡Vamos a bailar! Y así se baila Del pul de la blanca En este caso ya Y así se baila 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 ¡Suscríbete! ¡Y báilale con los elegantes secretos! ¡Suscríbete! ¡Y rásquenle la guitarra y apalábrese! ¡Suscríbete! 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 Que seas más feliz de lo que imaginabas Te mereces toda la felicidad Y a pesar de que no estoy contigo te bendigo Soy tu amigo y en mi corazón Guernaré un lugar por si cruzamos los caminos Por si el destino me devuelve tu amor Por si el destino me devuelve tu amor La raza de gallinas y raza del sermón, saludo Vamos a continuar, vamos a enviarle por ahí un tema Arriba merequetengue, está bien para ustedes, se llama cuando los frijoles bailan Dice Bueno más, abritos, vengas a bailar Vengas, vengas Para Fidelio Alvarado Marisol, saludo Barro Mancí, barra compadre, saludo Continuamos a los gentes, a la interna que está presente Otra hierba también, saludito Vámonos, dice Hay para Fidel Alvarado, Román Ibarra, salud Ayole Blanco, Ayolanda Blanco, salud surreal Y arriba la raza guapanguera, primo Salud, ayolanda Blanco, salud Ayolanda Blanco, salud Para Rigoberto Céspedes, saludo Sigue, sigue Sigue, sigue Esto es legítimo Suena Ahí va el racista de San Pancho Se llama cuando los frijoles bailan Salud, ayolanda Blanco, salud Salud, ayolanda Blanco, salud Salud, ayolanda Blanco, salud Alegamos Cuando los frijoles bailan Se llama así Se llama que tengamos A continuar Música El Botas Blancas, compadre Ándale pues Ahorita vamos a complacer El Botas Blancas, mi primo Y la canción de Por tu capricho Las dos cruces, compadrito Vámonos a bailar Todo el mundo de pieza Todo el mundo Disfrutando, bailando De su tema de guapanguera Que tenga Ordeñas exclusivas Ordeñas exclusivas De su tema de guapanguera Vámonos bailando, primo Vamos a gozar Ritmo y sabor Rango Ritmo y sabor Abrazadito, abrazadito, abrazadito Ritmo y sabor Ritmo y sabor De nuevo, nuevo en el repertorio De la cumbre con K Ritmo y sabor 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 ¡Sale, sale, sale! ¡Jurruja! ¡En acción! ¡Acacán! ¡Y Zabadele! ¡Oye! ¡Bailes y jaripeos potosinos! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Jurrua, paquito, bonito! ¡Ah! ¡Y vámonos pa'l baile! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y esa raza de aguas calientes! ¡Zacatecas! ¡Pistolero! ¡Bailes y jaripeos potosinos! ¡Bailes y jaripeos potosinos! ¡Y esa raza de Oaxaca! ¡Puebla! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Sale! ¡Gente bonita de Angolman! ¡Ozumba! ¡Vídeo de Ihuacán! ¡Pistoleo! ¡Ay, ay, ay! ¡Rugar! ¡En acción! ¡Y esa raza de Guanajuato! ¡Y Ejatepe! ¡Y Ejatepe! ¡Gracias! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Qué chulado! ¡Es el ambiente puro pinche Iguapango Perricimo! ¡Misayana! ¡Ahora seguimos, avanzamos, síganse divirtiendo! ¡Petición, el cóndor! ¡El cóndor! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Era muy llorada! ¡Eja! ¡Uh! ¡Suave, suave! ¡Berejito mi gente! ¡Rico, rico! ¡Uh! ¡Era muy llorada! ¡Jeje! ¡Uh! ¡Uh! ¡Familio Jean Monzana! ¡Sus especiales! ¡Eso! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! 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 ¡Eso! ¡Eso le estamos en traves! ¡Sigo contento! ¡Sí! 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 ¡Eso le estamos en traves! Y arriba a Colorado, Sonora y Covachi ¡Snow! ¡Contento! ¡Dónde! ¡A esa esquina, Sonora! ¡Saludos! ¡Yayay! ¡A esa esquina, Sonora y Covachi! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo jugaba con sus sentimientos Tal vez porque sentía que me amaba Y aunque no me lo crean me arrepiento Que usted y el haría no contaba Y era mía y usted me la ganó por su buen trato Si me ven que ando pasado de borracho Y es por ella que aunque ahora no la tengo La he empezado a lograr Y era mía y yo siempre tenía cara de enojado Para ella el tiempo estuvo limitado Le llegaba con labial en la camisa Mientras yo le di la espalda Usted le dio el corazón Y era mía y usted me la ganó por su buen trato Si me ven que ando pasado de borracho Y es por ella que aunque ahora no la tengo La he empezado a lograr Era mía y yo siempre tenía cara de enojado Para ella el tiempo estuvo limitado Le llegaba con labial en la camisa Mientras yo le di la espalda Usted le dio el corazón Cuadrecita de mi tierra Que en un rancho de la sierra viviendo tranquila está Y olvida ya tus quereres Y al cabo pa' que los quieres y no han de volver jamás Usa rosa la mejilla, la naguaza la rodilla, a veces corre la calor Usa sus trenzas cruzadas Y sus hojeras moradas y las uñas de color Me da besos de amoncones Ardolosos mordelones que a veces me hacen llorar Luego también ella llora Y el llanto la descolora pero se vuelve a pintar Ya me voy mi cuarecita Para esa ciudad maldita donde me enseñe a pecar Traigo unas ganas inmensas De enredarme con sus trenzas y de ponerme a llorar También de paja y de nido Otro exército derecho Por que salen ya mis venas Rompí todas las cadenas Y otro amor entró en mi pecho Ya no doblan las campanas Cante doblada por ellas Abrazado mi mañana Abrazado mi mañana Por que ahora por mi ventana Entra la luz de otra estrella Por que si aquel relicario de besos que yo te ofreciera Me echaste al olvido Justificado y temblando de rabia Con llanto en los ojos del barato el nido Por que si aquel relicario de besos que yo te ofreciera No echaste al olvido Justificado y temblando de rabia Con llanto en los ojos del barato el nido Ya no doblan las campanas Y entre dos la van por ellas Abrazado mi mañana Por que ahora por mi ventana Entra la luz de otra estrella Por que si aquel relicario de besos que yo te ofreciera Me echaste al olvido Justificado y temblando de rabia Con llanto en los ojos del barato el nido Por que si aquel relicario de besos que yo te ofreciera Me echaste al olvido Justificado y temblando de rabia Con llanto en los ojos del barato el nido Por que si aquel relicario de besos que yo te ofreciera Esto dice compadre Más o menos así ¡Dice! ¡Dice! Te vas, ángel mío, ya vas a partir Dejando mi alma herida y un corazón a sufrir Te vas y me dejas un inmenso dolor Recuerdo inolvidable me ha quedado de tu amor Pero, ay, cuando vuelvas no me hallarás aquí Irás a mi tumba y ahí rezarás por mí Verás unas letras escritas ahí Con el nombre y la fecha y el día en que fallece Te vas, ángel mío, ya vas a partir Al llegar la estación cariñosa Donde alegres cantaban las aves Vamos, pues, mi querida Rosita A escuchar esos dulces cantar Aquí traigo las redes Rosita Para ver cuantos puedo agarrar Pajarillos que cantan alegres Pajarillos que canten alegres Que a buen precio los han de pagar Ya cayó un pajarillo silvestre Ya cayó un pajarillo silvestre Ya cayó un par de gorriones Y acá cayó el Gavilán prisionero Y acá cayó un pajarillo silvestre 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 A venderlos a la capital Cinco pesos será el menos precio Que ellos puedan valer por allá Si al pasar te pregunta una dama Que si son pajarillos silvestres Les dirás que su tierra no es esta Que los traes desde tierra caliente Ya se va y se respira Rosita Se despide con gusto y afán Soy señores la pajarerita ¿Quién de ustedes con ella se va? Ayer al amanecer en mi pueblo El sol temprano salió La gente muy asustada Al ver eso en madrugar Se tiraron a la calle Y empezaron a gritar El cipriano se quema el monte El cipriano se quema el monte Cuando vieron la neblina Se llenaron de terror Y gritaban en la cima Esta es la ira de Dios Este es el juicio final El diluvio fue con agua Y en este no va a quemar El cipriano se quema el monte El cipriano se quema el monte Así que durante el día Mi pueblo fue una tragedia Hasta que llegó la tarde Y el sol se interno en la selva El cipriano se quema el monte El cipriano se quema el monte Ayer al amanecer en mi pueblo El sol temprano salió La gente muy asustada Al ver eso en madrugar Se tiraron a la calle Y empezaron a gritar El cipriano se quema el monte El cipriano se quema el monte Cuando vieron la neblina Se llenaron de terror Y gritaban en la cima Y gritaban en la cima Esta es la ira de Dios Este es el juicio final El diluvio fue con agua Y en este no va a quemar El cipriano se quema el monte Y el cipriano se quema el monte Así que durante el día Mi pueblo fue una tragedia Hasta que llegó la tarde Y el sol se interno en la selva El cipriano se quema el monte El cipriano se quema el monte El cipriano se quema el monte Aún se acuerda de mí Aún me tiene cariño Con una carta recibí Donde reclama mi olvido Aún se acuerda de mí Aún se acuerda de mí Pero que no le quiere Yo no merezco su amor Merezco más su rencor Y aún se acuerda de mí Reniego ahora De todo y todo mis agravios Por la desdicha Aún se acuerda de mí Aún se acuerda de mí Aún se acuerda de mí Recuerda de mí Reniego ahora El dolor Aún se acuerda de mí Pero que noble querer Yo no merezco su amor, merezco más su rencor Y aún se acuerda de mí Y aún se acuerda de mí Y aún se acuerda de mí Y aún se acuerda de mí